¡Yepa! Estamos en el aire desde Oli de Juis, desde la nueva oficina. La verdad que como veis ya tenemos aquí un poquito de... ¿no? Un poquito de... ¡De gasolina! Mirad esto. Esto os lo voy a contar otro día. Estos son unas botellas de vino Wine of Five. Es un vino con fuego, como podéis ver en el interior. Ya os lo enseñaré en otro momento, porque ahora vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el vino, ni mucho menos. Os voy a hablar de una aplicación que estoy probando, que la llevo probando desde el lunes. Igual que estuve probando, pues, Runtastic para el running, para la bici... Hay un Runtastic que se llama Runtastic Results. Es un Runtastic para hacer entrenos de potencia y de fuerza, ¿no? Para ponerse un poquito en tono muscular, pues, bien, ¿no? Coger fuerza. Rollo CrossFit, entrenamientos de CrossFit, con burpees, con flexiones, con squats y tal. Pero guiado a través de una aplicación. De momento, mis impresiones con esta aplicación es que es la hostia. La verdad que las rutinas que te hace el entreno son muy buenas, bastante duras, porque hoy voy a hacer el tercer entreno. Yo hago cuatro entrenos por semana, durante 12 semanas. Os hacéis una foto al inicio y cada semana os hacéis una foto para ver vuestro ritmo, ¿no? Cómo evoluciona el cuerpo. Pero la verdad que me gusta mucho el diseño, cómo está hecho, cómo te enseñan los ejercicios. Y, de momento, por el tiempo que llevo, que es muy poquito probándolo, estoy bastante contento. Me ha gustado mucho y necesito, estoy haciendo entrenos de larga distancia, y yo necesito tener un entreno muscular también. O sea, que el tono muscular no perderlo. Llevo muchos años entrenando musculatura, haciendo pesas y todo este rollo. Y me da mucha pena, me estoy quedando bastante flaco, porque, bueno, de tanto correr y bicicleta, pues uno va perdiendo peso. Y esta quizás es una solución a entrenar el tono muscular, que no me da tiempo. Entre Oli y Dejuice, que estamos todo el día liados, habíamos cambiado de oficina, tenemos un montón de, entre proyectos de clientes y en nuestro proyecto propio, que hay que irle dándole forma. Hay que, no, amasarlo, ¿no? Cuando empiezas algo, pues poco a poco hay un montón de cosas que están ahí que hay que ir puliendo y centrándolas para ir todos al mismo camino. Entonces, todo esto lleva muchísimo tiempo. Y también el tema de que, claro, un entrenador de larga distancia requiere muchas horas, requiere siempre, no siempre, pero la gran mayoría de veces, si se puede entrenar en el exterior, que es el medio donde se practica la competición. Entonces, el gimnasio me está costando bastante pisarlo, encima del cambio de oficina me queda más lejos. Bueno, son una serie de cosas que hacen que el gimnasio sea más complicado. Y esto es una solución para las personas que o tengan poco tiempo o no vayan a un gimnasio. Esto se puede hacer en casa, en la calle. De hecho, una la hemos hecho en casa, la otra en la calle y hoy creo que voy a hacerlo en casa. Ya veremos, me toca correr y luego pues ya veré dónde, si me empiezo a la calle o a un sitio que está bien. Como lo puedo hacer desde el móvil. Pero si lo hacéis desde casa, incluso podéis enviar, transmitir, rondas y resuelves a la televisión. Y ver los ejercicios ahí, te dicen tiempo, las repeticiones. La verdad, está muy bien, estoy muy contento. La primera impresión es muy buena, vamos a seguir probando a ver qué tal estos días. Y ya os iré diciendo. Yo ya me he hecho la foto de inicio. Mañana, hoy entrenaré, pasado mañana entrenaré otra vez con Rortastic Results. Llegaré la foto de esa semana, el resultado. Y bueno, poco a poco iremos viendo a ver qué tal funciona esta aplicación. A ver si realmente se nota físicamente. Tengo unas agujetas que, o sea, funciona, funciona. Porque las abdominales, súper duras. La verdad, bastante duro el entreno. Creo que se puede, tampoco controlo mucho la aplicación. Pero sé que se puede, te mide, te hace un test. Y a partir de ese test, te crea los entrenos. No sé chicos, quien utilice Rortastic Results, si llevas tiempo que yo. Si me quiere contar un poco algún secretillo. Y nada, yo iré dando mis impresiones de la aplicación. De aquí un tiempecito. O grabaremos un entreno, quizá, con la aplicación. Para que veáis cómo funciona desde casa. Porque es más práctico. Para que veáis también cómo funciona con la televisión. Que se conecta a través de Apple TV o Chromecast. O cualquier aplicación Android que tengáis en la televisión. Pues lo podréis transmitir. Y nada, muy contento. En el momento Rortastic me está dando muy buenos resultados en todo. Y nada, entrenar. Eso es lo más duro. La aplicación nos ayudará a saber qué tenéis que hacer. Ahora tenéis que tomar la iniciativa y empezar a entrenar. Que sabéis que esa es la parte más dura. Y la constancia, sobre todo, es lo más importante para poder avanzar. Y tener un progreso. Entonces esto os va a marcar días de entreno. Cantidades de entreno. Hora, segundos, minutos, repeticiones. Y eso siempre se agradece. Igual para el running también tenéis entrenador en Runtastic. Que también os dice distancias. Cada cuánto tenéis que entrenar. Que todo eso también ayuda bastante. Yo voy bastante por libre en cuanto a running. Y en cuanto a bici. Vamos, voy súper por libre. Llego a casa. Ahora salgo. No me gusta mucho tener un guionado. Un guion. Pero a la hora de hacer tipos de entreno como CrossFit es súper necesario. Porque improvisar te hace perder el tiempo. Que necesitas tener un ritmo y no parar. Entonces esta es una buena opción. Os dejo. Ya me voy a ir para casa. No sé la hora que es. La verdad que estos días estoy plegando bastante antes. Mira, ya tengo un montón de correos que contestar. Si you're tomorrow, nos vemos mañana. Mañana viernes. Que mañana viernes os voy a enseñar algo. Chau.